¡Hey! ¿Qué tal gente hermosa de internet? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy, muy bien. Yo estoy muy contento de estar otro día más con ustedes y todavía estoy en pijamas, pero hoy es el vlog número uno y no sé muy bien cómo lo voy a hacer y por eso también estoy un poco nervioso, pero nada, a ver qué pasa y ¡corre video! ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me lo he pasado fantástico. Todo esto ha estado precioso, hermoso, maravilloso, espectacular, magnífico, divino, si queréis. Y me lo he pasado súper bien. Espero igualmente haber hecho un buen trabajo. No lo sé, he intentado hacer lo mejor que pueda porque hacer el primer vlog. Así que no sé cómo quedará. Igualmente yo les doy todo mi cariño, todo mi aprecio, todo mi amor y espero que tengáis un excelente, excelente día y un maravilloso año. Se nos ha ido el primer mes del 2018. Me parece increíble. Nada, yo les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!